Coro su cuatea Una querida tierra que nunca podré olvidar Y en ella guarda todo el tesoro De mi bohemia y de mi soñar Cuántos placeres, dichas y halagos De ti distante yo disfruté Más nada de ellos se comparaba Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Toz, Callagua, Rincón Tu bello centro y el centenario Los llevo dentro del corazón Acuruzu cuatea Se llama Tu antigua plaza, rincón florido Donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo De mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste, traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Su fue ese beso cuando partí Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Toz, Callagua, Rincón Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Tu bello centro y el centenario Tu bello centro y el centenario Y se llama bien rastrero para que se luzca Y lo bailes pecho a pecho Pues Tero Loizón se llama Goces zapateíto que se escuche Que suenen esas rodajas Lindo, lindo, lindo Sopla el viento norte al final del zanjón Porque dice que el cuestero Carlos Quirón De la estancia María Selva Se convierte en Loizón Eso, vámonos a la estancia María Selva, compañeros ¡Ay, bueno, vas! ¡Ese zapateíto! Lindo, lindo suenan esas rodajas ¡Esa! Para amigo Romaldo Río de Defendiendo el Litoral Para Luciana ¡Oh, ah! Para el amigo Alberto Lana ¡Chau, mencero! ¡Chau, mencero! ¡Sí, señor! ¡Chau, mencero! ¡Chau, mencero! ¡Chau, mencero! ¡Chau, mencero! ¡Fuerza, fuerza! ¡Chau, mencero! ¡Yes, señor! Lindo, lindo, lindo ¡Vámonos! Música Continuamos, esa no va Para bailarlo bien zapateadito Agüicho para todos ustedes Ahí va queriendo no va Lindo, lindo, lindo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso, eso, eso ¡Vamos, gauchito! ¡Vamos, gauchito! Escuchando a don Agüicho me tomo un vaso de vino Y me voy con mis amigos dispuestos para bailar Una guayna de encontrar bailando con los primos Chávez Un chamamé bien floreado Orgullo de mi región Eso, vámonos, vámonos Que zapato, que zapato, que zapato Que zapateando Que zapateando Que zapateando ¡Epa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y otra vuelta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aplausos, aplausos, aplausos para los primos Chávez! ¡Aplausos, aplausos!